Efectivamente, ahorita como bien lo comentas, ya retomando ya el tránsito municipal, ahorita contamos alrededor de 10 elementos ya por las calles, vamos a llegar hasta 15 elementos, ahí haciendo mucho hincapié que 3 elementos van a ser para Álamo y 2 elementos van a ser para Potreira del Llano. Ahorita lo que estamos haciendo, entramos desde el año pasado, Oscar que estaba ahí interino, ahí nada más lo que estábamos haciendo era aplicar el reglamento para hacer puras o modestaciones, es decir, nada más era una llamada de atención a la ciudadanía, de lo que sí se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, respetar los límites de velocidad, respetar los espacios de discapacitados, respetar los espacios de cruces peatonales, entonces en esa índole estábamos haciendo puras o modestaciones. A partir de esta semana ya empezamos a aplicar el reglamento y empezamos a aplicar las, ahora sí que las sanciones correspondientes a cualquier tipo de vehículo, ya sea motocicleta, ya sea transporte público y transporte privado, como yo bien comento, es una medida, si tú quieres muy fuerte, hacer una sanción, pero no es tanto porque lo queramos hacer simplemente es para, ahora sí que la gente vaya tomando conciencia, que vaya siendo, que ahora sí que lo que no queremos es llegar al accidente y si tenemos oportunidad de prevenirlo, entonces dar las indicaciones correspondientes hasta no llegar al extremo, lo que nos compensa nosotros como tránsito municipal no es llegar al accidente, sino inculcarle a la ciudadanía cómo prevenirlo, y cómo prevenirlo, pues es el uso del cinturón, no hablar por celular, utilizar las direccionales en su momento, intermitentes, ser un poquito cortés, dar el paso al peatón, dar el paso al mismo automovilista, esto es más que todo para crear una armonía con todos en conjunto, porque no nada más el tránsito municipal lo hacemos nada más el tránsito municipal, el ayuntamiento, sino que la armonía del tránsito lo hacemos todos, lo hacemos la ciudadanía, cada uno de nosotros, ser respetuosos a la hora de manejar, ser respetuosos con la gente, ser respetuosos con los mismos automóviles, ahorita creo que tenemos mayor problema que ha venido creciendo desde el año pasado, inicios de año, son los accidentes de motos, que desgraciadamente no tenemos la cultura vial, yo lo comentaba anteriormente con unos compañeros, de que todo el mundo nos enseña a manejar un vehículo, pero nadie también le da la importancia de la cultura vial, es decir, una moto siempre nos rebasa por derecha, no ubicamos los semáforos, vamos más de dos personas a bordo de una motocicleta, no contamos con casco, menores de edad, sin protección, a veces en brazos, o sea, son cosas que lamentablemente, pues mientras no pase nada no hay problema, pero el detalle se viene cuando ya hay un accidente, ya hay hasta personas, hasta fallecidas, entonces lo que queremos es eso, en esencia, es evitar llegar al accidente, y una manera de evitar llegar al accidente, pues es hacer sanciones, porque ya en su momento ya hicimos amodestaciones, mucha gente fue reincidente, no hace caso, desgraciadamente vivimos en un lugar donde siempre hay apadrinamiento, entonces en ese aspecto, pues ahora ves, obviamente, pues como estoy apadrinado con alguien, pues obviamente lo vuelvo a hacer y no hay nadie que me aplique una sanción, entonces es lo que queramos ir corrigiendo, y una manera de corregirlo es empezando desde abajo, desde abajo quiere decir que vamos a empezar a peñar con la señalética, vamos a empezar primero a poner la señalética de los espacios de no estacionarse, uno por uno, este, si me voy a estacionar, que venga un rango 20 minutos como máximo, entonces son esas cosas las que nosotros nos van a ayudar, primero para que todos vayamos aprendiendo y poniendo atención, porque muchas veces nos estacionamos, está la señal ahí, pero una o no la vemos, o la hacemos que no la vemos, entonces en ese aspecto, pues necesitamos también nosotros tener un poquito de observación, a la hora de yo, este, andar por una avenida, por una calle, obviamente ahorita no contamos con, hay unas avenidas y hay unas calles que si contamos con señalización, pero sinceramente, seamos honestos, falta mucha señalización, yo no te puedo modificar en un lugar de no estacionarse cuando no hay una señal, entonces vamos a empezar a trabajar desde eso, para ir también nosotros haciendo las sanciones correspondientes, otra de lo que vamos a ir implementando es el pintado de las avenidas en las guarniciones, con color amarillo en algunas partes donde se pueden estacionar, y con color rojo, donde planamente no nos podemos estacionar, el reglamento es muy claro, antes de que finalice la avenida, o la cuadra, perdón, son 5 metros donde yo ya no puedo estacionar, entonces ahí vamos a pintar de color rojo, donde ya no nos podemos estacionar, hay lugares que, por ejemplo, hay autobuses que van a dar una vuelta, y es una vuelta amplia, bueno, ahí vamos a pintar de rojo también, para que la gente no se estacione, y el autobús también no batalle mucho a la hora de girar hacia la izquierda, hacia la derecha, lo vamos a hacer de esta mañana con colores, porque siento que es más fácil, es más práctico, es más visible, entonces de una u otra manera, si con esto no aprendemos a detectar dónde sí y dónde no, yo creo que ya sería mucho, es por negligencia también por parte de nosotros. El proyecto que tiene aquí nuestro presidente municipal, Jorge Vera Hernández, es eso, es hacer una, no ser tan rigurosos nosotros como tránsito municipal, es trabajar en armonía, es llegar a las escuelas, inculcarle a los alumnos desde los diferentes grados, desde primaria, desde el primer año hasta sexto, vamos a ocupar un plan estratégico de cómo llegar a los niños de 6, 7 años, de cómo explicarle primero con los colores, con semáforos, cómo ellos mismos se van a encargar de ser también como que los maestros de los padres, muchas veces nuestros propios hijos nos llaman la atención, que no brincamos el semáforo en rojo, o estamos mal estacionados, es porque una u otra manera ven caricaturas ahora sí que en la tele, donde ellos ya más o menos tienen nociones, a pesar de que tengan su corta edad, pero ya más o menos tienen nociones, bueno, es aplicar algo similar a las escuelas primarias, en su momento la secundaria y hasta la prepa, que ya son, ahora sí que alumnos que algunos ya empiezan a manejar, entonces ahí vamos a ir con otro tipo de proyecto, ya un poquito ya más complejo, de cuál es lo que deben de respetar la circulación en Álvaro de Mapache, Veracruz. Hay muchos carros viejos que están estacionados en cualquier parte, son los llamados carros maceta, ¿qué piensan hacer al respecto? Sí, mira, eso está dentro del proyecto de nosotros, así como los carros que están estacionados, descompuestos, que ahorita los vemos más todavía, después de la inundación que se dio el año pasado, que hay mucho carro que está obstruyendo la vía pública, y están también ocupando un espacio que a lo mejor otra persona no pudiera ocupar, también lo tenemos incluido también con aquellos talleres mecánicos, donde hacen sus labores en la vía pública, o sea, hay talleres que sí tienen su espacio, que sí meten los vehículos en lo que los van a reparar, y los vuelven a sacar a la calle para entregárselos a sus dueños, eso está incluido en un proyecto que tenemos, para más que todo, para darle movilidad a la calle, o a la avenida correspondiente, es un proyecto que tenemos, que sí, primero vamos a llegar con los dueños, les voy a hacer una notificación, de que con tiempo, que si pueden mover sus vehículos, ya metiéndolos a su domicilio, o reubicándolos en otro lugar, pero que no van a estorbar a la vía pública, porque de nada va a servir, que lo mueven del lugar, pero si lo van a poner en la calle del vecino, entonces el problema va a seguir persistiendo, pero en otro lugar, entonces vamos a empezar a hacer ahí, un operativo, para hacer el llamado a las personas, a los vecinos, y a los talleres también, para que vayamos, más que todo con esto, liberando las calles, para tener una buena circulación. De 10 motociclistas que hemos checado, 10 sin casco, y uno solamente con casco, es algo grave, ¿no? Sí, más o menos la estadística, anda que como lo comentas, de 10 motociclistas, solamente dos personas, andan debidamente con casco, y sinceramente son dos personas, uno si trae casco, y el otro no trae casco, entonces sí, es un verdadero problema, y sinceramente, es algo que vamos a enfatizar mucho, yo pienso que en las siguientes semanas, vamos a iniciar un operativo, ahí con la cuestión de las motos, vamos a implementar, más que todo el uso del casco, vamos a lograr, la moto, tiene que estar bien reglamentada, que tiene que tener una tarjeta de circulación, una placa, el operador que lo vaya a tener, tiene que estar en todas sus facultades mentales, para hacerlo, y contar con un casco, no vamos a ser tan rigurosos, vamos a empezar primero con el casco, y ya posteriormente, semanas después, pues vamos a empezar a jalar la gente, para que vaya más que todo, que su vehículo, esté circulando por las calles, pero ya debidamente, este, dado de alta, en la oficina de Hacienda del Estado, para que cuente con una placa, todo el mundo se va a preguntar, bueno, pero que tiene que ver la placa, con mi seguridad, pues es tan fácil, el día que mañana, que se cometa un accidente, pues, si el vehículo no tiene placa, ¿a quién vamos a dar grandes responsabilidades? Ya teniendo una placa, pues sabemos que, pues el sistema de Hacienda del Estado, cuente con una base de datos, bueno, entonces ya podemos delindar la responsabilidad, ya cuando se tiene una placa. ¿Qué mensaje le mandas a todos los automovilistas, y a los peatones, tu primer mensaje, como delegado de tránsito? Pues el mensaje que yo les doy, a toda la ciudadanía, como te lo comentaba hace un momento, y te lo vuelvo a repetir ahorita, que el tránsito municipal, lo hacemos todos, lo hacemos todos, con nuestro ganito de arena, es de ser muy cuidadoso, donde me voy a estacionar, respetando los límites de velocidad, ser cortés con el mismo peatón, ser cortés con el mismo automovilista, o sea, son una serie de cosas, que a lo mejor ahorita no entendamos, a lo mejor hay gente que si tiene noción, hay gente que no tiene noción, pero son cosas, que lo vamos a ir cambiando gradualmente, ahorita el proyecto que traemos, sinceramente, vamos a paso lento, pero ya con el paso de los meses, vamos a ir a avanzarlo mucho más rápido, pero si lo que le pido a la ciudadanía, es de que seamos muy cortés, a la hora de estar en un vehículo automotor, del cualquiera que sea, sea una camioneta, sea un coche, incluso hasta los ciclistas, motociclistas, y hasta yo, que también estoy caminando por las calles, también debo saber cruzar una calle, desgraciadamente, siempre nos cruzamos a la mitad de la calle, y andamos tareando los vehículos, de derecha a izquierda, entonces lo que debemos de hacer, es llegar a la esquina, y cruzar las esquinas, nada más, es lo que debemos de hacer, o sea, si te das cuenta, es un manejo integrado, lo que tenemos que hacer, todos, desde el que va caminando, hasta el que va manejando, cualquier tipo de vehículo automotor, entonces yo les pido mucho eso, de que, si nos ayuden, más que todo nosotros, a ayudarlos a ustedes, que nos ayuden también a nosotros, a llevar una buena armonía, contra la circulación, y el tránsito municipal, muchas gracias, gracias.